Como pueden ver ahí, ahí está el bote sacando a las personas de la tercera edad, en medio de la Habana. En medio de la Habana, ahí, está el jefe del Caco y el de la barbacofica, el jefe es el tope, el jefe civil, como pueden ver, están los muchachos ahí, al lado del bote, ayudando a evacuar. ¿Ese es el jefe del gobierno? ¿Está donde había? Ese es el gallo, este es el de Tadapiedra. Ah, ese es el jefe del consejo de Tadapiedra, como pueden ver, mira que bien está, gordito, ustedes saben. De la carne de Ré que come. Eso lo dijo mi mamá, de la carne de Ré que come. Pero mira, vené ahí y no pasó nada. ¿Qué? Eso no importa. ¿Quién dijo? Ah, ya, pero ya. Ah, si ustedes no hablan nada. No, eso es lo que se dio, yo se dio. No, eso se tome. ¿En la directa? No, 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 no. Están sacando a la señora. Ese es el presidente del gobierno en el Consejo Popular, en el Consejo Popular Tadapiedra. Bueno, en el municipio, en el municipio la van a vieja. Uno de los jefes de gobierno, cargó a la señora. Y la lleva para casa una vecina. Y la lleva para casa una vecina, usted sabe, siempre el apoyo entre vecinos. Como puede ver. Sí, hermano, ellos cada rato se anotan un mérito, pero bueno, es demasiada la cochinada que tienen formada como para que eso los limpie de todo lo que hacen. Ahí está viendo el bote. ¡Suscríbete al canal!